Esta es la historia de un periodista chileno, Víctor Gutiérrez, que vive en los Estados Unidos, en Los Ángeles, California, y un libro, que mostramos en pantalla, un libro que aún no sale a la venta. Acaba de salir de la imprenta. Michael Jackson fue mi amante. El diario secreto de Jordi Chandler, el niño que demandó al rey del pop, revela por primera vez detalles íntimos del cantante. Víctor, buenas noches, ¿cómo está usted? Gracias. ¿Este libro le va a significar o le ha significado a usted una demanda de 110 millones de dólares por parte de Michael Jackson? Cuénteme. Por eso traté de jugar al kino esta noche, a ver si agarrar algo para... Ah, para salvarse. Pero parece que me fue mal también. ¿Usted fuma, Víctor? No. Ah, ya, porque yo quería saber la marca de cigarrillo que le podría llevar a alguna cárcel de los Estados Unidos. Flores y camisa necesito, urgente. No, pero hablemos en serio. ¿Qué cuenta usted en este libro? El truco es bien sencillo. Cuando Jordi Chandler trató de demandar a Michael Jackson, Michael Jackson, antes que se fuera a la cárcel, antes que el niño testificara... ¿Esto cuándo ocurrió? Esto ocurrió el 23 de agosto de 1993. Es decir, hace dos años... Dos años, cuando explotó la gran noticia, exacto. Inmediatamente Michael Jackson empezó a asesorarse, se dieron cuenta que el niño recordaba absolutamente todo. Y la opción más rápida era pagar 20 millones de dólares y silenciar al niño. Al silenciar al niño no había testigo. Al no haber testigo no hay juicio, Michael Jackson quedó totalmente libre. ¿Michael Jackson fue a la cárcel en la oportunidad? No, no. No alcanzó a ir a la cárcel. No alcanzó a ir a la cárcel. ¿Pagó los 20 millones de dólares? Perdón, Víctor. Exacto. Pagó los 20 millones de dólares, con eso se evitó un juicio civil y el juicio criminal. Eliminó al testigo. El truco es así que cuando Michael Jackson paga los 20 millones de dólares, el niño tiene un diario de vida en el que guarda todos sus detalles y los detalles más eróticos, sexuales, con fotografías, documentos privados, todo lo guarda en un diario de vida. Se lo muestran a Michael Jackson. Michael Jackson de inmediato dice, pague inmediatamente este niño 20 millones de dólares y no, este es un excelente testigo. Se le paga al niño el diario de vida, se guarda en una caja fuerte, una llave para el abogado de Michael Jackson, una llave para el abogado del niño y aquí se cerró el cuento. Ahora, por cosas de la vida, por lo cual no puedo revelar por secretos periodísticos, el diario de vida llega a mis manos y por primera vez estamos publicando absolutamente todos los detalles. En otras palabras, Pedro, Michael Jackson pagó por nada. ¿Es cierto que usted, gracias a sus contactos con la CIA y el FBI, habría conseguido este libro, Víctor? Son un poquito como si... Yo estuve trabajando por un periódico latino en el cual mis fuentes y lo que yo cubría eran las agencias federales. A través de las agencias federales, ellos fueron los que me ayudaron a encontrar mayoría de los documentos, una forma de poder empatarle a Michael Jackson al tratar de silenciar a este niño. Usted había comenzado a investigar esto antes del chico Chandler, había comenzado a investigar la pedofilia, esta tendencia de Michael Jackson a vincularse, a relacionarse con los niños. Exacto. El año 86 yo recibo el primer dato de un agente del FBI sobre los actos sexuales de Michael Jackson con menores. Por supuesto, como cualquier periodista, cualquier otra persona, nunca lo creí. Y de inmediato empezaron las investigaciones. Yo lo dejé de lado, le fui a contar a mi editor si era posible poder sacar un artículo de que Michael Jackson era un pedófilo, es decir, que sentía una atracción sexual por los niños. Obviamente nadie me creyó, el editor pensó que yo estaba loco, ¿cómo íbamos a publicar algo así? Y de inmediato el editor me dice, ¿por qué trata de buscar por tu lado si quieres soñar tranquilo? Empecé a dedicarme a gastarme todo mi dinero, a tratar de investigar a Michael Jackson. Eso me gana una amenaza de muerte el año 92, en que los investigadores, un año antes que se le presentara el cargo, un agente de Michael Jackson... ¿Una amenaza de muerte? Una amenaza de muerte. Y después durante los... Bueno, después ya era el agostigamiento telefónico y amenaza a través de amigos que me iban a hacer esto, que me iban a hacer esto. Bueno, ¿y qué pasa entonces? Inmediatamente recibo, empiezo a comentarle a un montón de gente, me acuerdo que el año 92 te lo comenté a ti también, se lo comenté a muchos periodistas por todos lados. Toda la gente pensó que yo, bueno, dijeron es un proyecto, no pasó nada, y dejé el proyecto a un lado, y tuve que dedicarme a Estados Unidos a hacer de todos menos... Víctor, usted nos cuenta muchas cosas y podría estar una hora hablando porque usted tiene muchas historias acerca de esta historia, pero ¿tiene alguna prueba concreta? Porque me imagino que para poder hacer un libro no solo basta con habernos dicho nosotros que encontró mágicamente la llave en un pajar, la llave de esta caja de fondo. Claro, uno de los materiales principales que estamos publicando aquí... ¿En este libro se publica? Publicamos hasta los calzoncillos, hasta los calzoncillos del niño que le gusta, si lo puedes ver ahí tú, en pantalla lo podemos ver, hasta los calzoncillos que Michael Jackson adoraba del niño, el baño donde ocurrieron los encuentros sexuales, la cama del niño y también el documento privado del niño donde cuenta todo lo que pasó sobre su masturbación, los juegos eróticos, absolutamente lo más desagrable que se nos puede ver a la vista, la nota de suicidio del niño que se quiso suicidar, absolutamente todo. El diario de vida está... ¿Este es un dibujo hecho por el niño? Hecho por el niño que quería suicidarse. Ahora el padre comete un gran error, le manda esta carta a su abogado y le dice simplemente, en este párrafo de aquí Pedro, le dice específicamente, negociemos todo lo que podamos antes de ir a la policía y si no hay negociaciones, si no nos dan el dinero, demandémonos por abuso sexual de mi hijo y el diario lo tengo aquí en mis manos con letra y puño del padre, por lo cual... Víctor, toda esta historia que usted nos está contando y que se ha traducido en un libro que está publicando aquí en América Latina, en Chile puntualmente, ¿cuándo sale la venta a propósito? A fines de enero. Bueno, ¿y te ha tenido alguna repercusión en Estados Unidos? ¿Usted es un personaje conocido en los Estados Unidos? En Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, no hay publicación que saque algún artículo de Michael Jackson, sin que no tengan que preguntarme a mí, sin que yo no autorice. Todas estas fotografías que ustedes ven aquí se han vendido en los diarios americanos. ¿Ha estado en la televisión norteamericana? En el mercado, por supuesto. En programas de televisión, en todo. ¿Usted trae un video a propósito? Sí, hay un programa de hard copy, un programa que es un tabloide norteamericano, que es muy fuerte, un tipo de informe especial, pero bien fuerte. Y ahí ha estado usted como invitado contando esta historia. Contando toda la historia y acusando específicamente a Michael Jackson de pedófilo. ¿Y usted será capaz de publicar este libro en los Estados Unidos? Conjuntamente con el salir en español a fines de enero, sale en Estados Unidos en inglés, en francés en Francia. ¿Usted no tiene miedo que cuando vuelva... ¿Usted vuelve a Estados Unidos? Tres días más. A ver, veamos este video, a ver, para que ustedes, amigos telespectadores, sepan lo que pasa con este periodista chileno, este descubridor de esta faceta de Michael Jackson, que por lo demás es materia de comentario de todos los días en los Estados Unidos. Por favor, Gabriela, echemos a andar el video. Esta noche en Hard Copy, grandes problemas para Michael Jackson. Si el video muestra lo que se supone que muestra, Michael Jackson sería encarcelado. Michael Jackson y un adolescente fueron grabados en una cinta. A ver, traduce eso, por favor. A mí me estoy refiriendo de que existe un video y que es muy específico sobre las relaciones sexuales que hacía con el menor. Aquí estoy hablando de que no hay duda alguna de que existe un video. Gutiérrez ha reportado a Michael Jackson por los últimos diez años y tiene un libro a punto de publicar que relata los entretenimientos con varios niños. Gutiérrez ha hablado con la madre de este niño. Ahí hablo que la madre tiene mucho temor de sacar cualquier revelación en contra del menor y en contra de Michael Jackson por temor a represalias de Michael Jackson. Ahora que la fiscalía está en contacto con la madre, ahora la decisión viene de la madre, existe y lo entrega a la fiscalía. Y el fiscal anda tras ella. Usted ha hablado de un documento espectacular, irrefutable, una fotografía en la cual estaría en un dormitorio Jackson con un chico. Exacto. Ese documento... ¿Lo tiene esa foto? No, es un video que la... No es una foto. No es un video. Recordemos que el caso de Michael Jackson sigue abierto, la investigación terminó. La investigación policial terminó, pero el caso sigue abierto por seis años más hasta que el niño se puede decidir mañana, testificó contra Michael Jackson y Michael Jackson se ha arrestado el día siguiente. ¿Usted cree que podría revertir esta situación después de que Jackson pagó 20 millones de dólares? Conociendo al niño, conociendo las investigaciones, no creo que el niño... porque el niño rompería el contrato y el padre que es muy interesado en el dinero no creo que su hijo lo deje testificar. Víctor, usted trabaja en un periodismo casi amarillo por lo que me doy cuenta. Exacto. ¿Y por qué lo hace? ¿Por el simple afán de ganar dinero y de obtener popularidad fácil? No, no, existe... bueno, el dinero por supuesto es un incentivo muy grande porque yo he hecho artículo Los Ángeles Times, que es un diario conservador, que me pagan 300 dólares que vendría a ser como 12 mil pesos, ¿no? Ya. ¿Y usted ha ganado? 120 mil pesos. ¿Ya ha ganado dinero con esto? La misma investigación que me puede tomar dos meses para investigar una persona, disculpe la redundancia. Me cuesta, a mí me pagan quizás 20 mil que serían como 112 millones de pesos con un artículo, entonces me dediqué más al periodismo amarillista, que es el mejor que paga en Estados Unidos. O sea, usted lo hace esto en definitiva por dinero. Por dinero y también por ocupar todo mi interés periodístico investigativo en un periódico y en un estilo que me recibe. No hay ningún otro periódico, ni aquí en Chile se puede hacer periodismo investigativo porque hablando bien chilenamente eso es muy picota, aquí la gente hace represalias inmediatamente. ¿Usted ha trabajado casos, ha reporteado, ha investigado a otros artistas, a otras figuras del mundo del espectáculo? Exacto, me he metido a la casa de los artistas, me he hecho pasar por jardinero, he entrado a la casa como asistente para limpiar las casas, yo le pago a las empleadas 500 dólares, la empleada que son todas latinas me dicen de inmediato, yo les pregunto cuánto gana, 200 dólares a la semana que serían como 80 mil pesos, le digo te pago unos 300 mil pesos en efectivo, si me dejas entrar a la casa será aseo, me meto en una camarita, fotografío todas las casas. Por ejemplo, ¿en qué casa famosa se ha metido? En la casa de Seville Shepard, en la casa de Michelle Pfeiffer. ¿De Michelle Pfeiffer? De Michelle Pfeiffer. ¿Y encontró algo raro en la casa? Hay algo bien raro que encontramos de ajo en la cama, pero ni siquiera el editor de estos diarios, perdón, que son, o diablos les podemos decir, que son tan tabloides, ni siquiera se atrevieron a publicarlo porque era demasiado fuerte lo que encontramos de ajo en la cama. ¿Usted lo puede contar aquí o no? ¿Qué razón? ¿Me corten? No. Lo único que puedo decir es que eran de plástico solamente. Ah, ya. Muebles de plástico. Ah, ya. Muebles de plástico. Ya. La canción es una idea. Bueno, ¿y a dónde va a llegar Víctor Gutiérrez con todo esto? ¿A una cárcel? ¿Al cementerio? ¿O a ser millonario en este país de las oportunidades que es Estados Unidos? Como asistente de Pedro Carcuro si no vendo un libro. La única esperanza... ¿Me meten preso a mí junto con usted en tu cuarto tiempo? Bueno, si no vendo ningún libro, no vendo ninguno, la gente me verá en el paseo humado con mi tiendita azul, con mi carpita azul, vendiendo, gritando por mi libro Michael Jackson. ¿Pero se queda acá en Chile entonces? No, no, no. No, no, regreso a Estados Unidos, regreso a hacer el perimio investigativo, a meterme a las casas de los artistas y buscar otro gran personaje. Aquí hay grandes personajes en Chile que me gustaría mucho poder investigar por cerca de un año y poder sacar un libro fuerte, algo interesante. A ver, ¿qué personaje le gustaría recordar? Me encantaría hacer un libro de Zamorano, seguirlo por dos meses y poder sacar un libro sobre Zamorano. Mejor dejemos tranquilo a Iván, que es nuestro gran ídolo, todo Iván, si usted lo reportea. Eso, eso, voy a limpiarle la casa y otra. Él vive en Madrid, tendría que irse con la Rosa y de Palma a vivir a Madrid. Eso quería proponerle, porque ella es soltera, ¿no? Sí. Yo también estoy soltero. No hablo italiano como lo hable usted, Pedro, pero... Oiga, Víctor, de verdad que a mí me da miedo lo que le está pasando. Y lo único que me gustaría decirle es que ojalá que vuelva vivo a los Estados Unidos, porque la veo dura la cosa para usted. Con Michelle Pfeiffer, con Michael Jackson, con este librito, yo no sé realmente lo que le va a pasar a usted. Y un próximo libro de Pedro Carcuro, quizás. No, 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 no. Por favor, decimos esto. Tiene mucha historia. Gracias, Víctor. Gracias a ti por invitarme a nuestro show. Gracias. Suerte a la venta de libros. Gracias. Qué historia... Qué historia la de este Víctor Gutiérrez. Un hombre que vive la aventura del periodismo de una manera muy, muy singular. De una manera peligrosa, con alto riesgo. Él hablaba de lo que le puede ocurrir en los tribunales de justicia. El caso que vamos a...